Solconcer viene a decir con números que la cerámica es un material tan noble como el más noble de los materiales. Solconcer viene a demostrar que al máximo nivel de cualquiera de los materiales que puedan contemplarse dentro de un ámbito constructivo está la cerámica. Y que estamos dispuestos a enfrentarnos al que sea, que estamos dispuestos a competir con el que sea. Y que cuando un arquitecto de cualquier parte del mundo piense en darle una solución a un espacio de hábitat, a un espacio urbano o a un espacio constructivo, la cerámica va a estar en condiciones, en estética, en calidad, en prestaciones, en comportamiento ambiental, en precios, de estar al más alto nivel y de poder competir. La convocatoria del Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón es un agradecimiento, como decía Javier, un agradecimiento de la ciudad a un sector importante, importante que genera empleo y bienestar. Pero es también un vínculo que nos une con el futuro, porque todo lo que sea bueno para la cerámica será bueno para la ciudad de Castellón. Y el premio que hoy presentamos es una clara apuesta por la innovación y el talento. Ese tiene que ser el ADN de la economía de Castellón. El talento, la innovación.